Roberto Carlos y tratando de sorprender por esa zona en abrir la defensa de la lata del Reims Ahí va Kroos, cuidado exacto ¡Gol de Nacho! El centro en el córner de Toni Kroos Y aparece Nacho como en el último trofeo Bernabéu frente al Galatasaray Para marcar el empate Gol del Madrid, gol de Nacho, 1-1 Gol de Nacho que no es el primero ni será el último evidentemente Y una faceta en la que el Real Madrid el año pasado Roberto fue especialista Muchos goles a balón parado y eso en partidos muy igualados, complicado Es un arma magnífica que hoy se demuestra que sigue estando a punto Ese movimiento dentro del área complica mucho la defensa contraria El movimiento de Nacho ha sido perfecto Todos esperaban a Sergio, a Bello Y sale Nacho en velocidad por detrás y empate partido Madrid muy bien Sensacional el central, el canterano que lo celebra además con ganas y con garra Ha empatado el Real Madrid Chau 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 ch